Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial, trágicas noticias para Dara en gana hermano VIP Y es que tenemos que contar algo muy triste Cuando todo el mundo pensaba que a Dara se vuelva a consolidar como la gran favorita de la casa Tras la marcha ayer de Hugo, que sinceramente a mi me dio mucha pena Porque ahora los que quedan en la casa son una panda de fracasados todos Pero bueno, es otro tema Pues resulta que Kiko Hernández da la campanada en Sarme dando un dato demoledor Que podría hacer que a Dara abandonase la casa Y no es ninguna exageración Kiko Hernández ha podido hablar con Hugo Sierra Y ha dicho que dentro de las medidas legales que está tomando Ya sabéis que quiere la custodia compartir y demás Pues resulta que va a tomar una decisión muy triste y lamentable a mi parecer Es hacer una demanda vía ejecutiva para que esa demanda llegue al programa de Gran Hermano Y se vean obligados a informar a Dara de todo lo que está pasando fuera Algo muy lamentable que sinceramente esto es juego sucio Hay que decir las cosas como son Y que yo creo que la única finalidad que tiene todo esto más que la custodia o lo que sea La única finalidad clara es desestabilizar a Dara Porque saben que es el punto débil verdadero de a Dara Y es un golpe que sinceramente no lo entiendo No entiendo como se puede llegar de pasar a querer a odiar básicamente Y es muy triste, muy lamentable Por otro lado como os digo Para mi todos los que están en la casa son una panda de fracasados Que no se merece ya nadie ganar Porque tenemos un Antonio David hundido Que no ha sabido jugar dentro de la casa Que mucha gente dice que ahora hay que hacerlo ganador por pena Y a mi me parece muy triste que alguien gane por pena Aunque bueno, fijaos con todas las deudas que tiene Que gane pues mira, una labor social Por otro lado vemos a una Noemi Que hemos visto todo lo que ha hecho contra Hugo Echando vinagres en los desayunos Echando sal, muy patético todo Muy triste, muy lamentable Vemos a una Alba Carrillo Que se ha convertido casi en una persona que vive en la sombra Intentando que los demás hagan vídeos Mientras que ella intenta pasar a un segundo plano Y le está saliendo bastante bien Y bueno, vemos a una Dara Que para mí es una hipócrita Una falsa completamente Porque todo lo que ha enseñado en la cámara En las cámaras durante estas semanas Se ha visto que opinaba lo contrario Entonces es una farsante a mi parecer Lo siento pero tengo que decirlo así Y luego a una Mila Que ha conseguido lo que quería Que era echar a Hugo Ahora va a vivir tranquila Y el programa va a seguir ayudándola Ya sabéis que le han dado consejos extras De cómo superar sus problemas con Hugo Ha tenido tongos, estafas raras En las pruebas de inmunidad Cosas que se han visto en los 24 horas Y es muy lamentable que esté llegando casi a la final Y así podemos hablar uno tras de otro De todos los concursantes que están dentro de la casa Que yo creo que nadie, nadie se merece ya ganar realmente Vuestros que pensáis de todo esto Que pensáis de Adara De todo lo que le va a suceder Comentar, opinar Darle like al vídeo Compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre Por estar ahí Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!